hola buen día bienvenidos a este canal hoy les voy a compartir un make up muy sencillo para el verano a mí me gusta tener la cara muy pesada así que así de make up y si vamos a comenzar es sencillo saben que me maquillo a mi manera no soy profesional para nada lo poco que se lo sé gracias a youtube así que si vamos a empezar y espero que les guste bueno como base voy a usar esta cc cream la voz que ya quiero terminar que fue una de mis favoritas que me la regalé me la gané en un kit así que si por lo general me la aplico con la mano me puse mucho bueno a ver yo ya me hidrate la cara creo que se pueda apreciar yo siento que es mi tono en el kit de abon no le saltaré así que si me encanta porque es con este como se llama con este piquito como ven esta regastada lo sé mal yo me hidrate voy a mostrarles con esta crema con esta crema con esta que es la humectante para el día con protección solar 15 así que tiene factor solar y me va muy bien bueno vamos a proceder proceder no sé si existe esa palabra inventaba palabras bueno a ver no sé que va a salir voy a tratar de hacer algo sencillo lindo estoy con la luz solar con la luz solar si con la luz del día y con la luz artificial se me ocurrió porque no tengo brocha para marcar la cuenca usar un hisopo a ver qué tal voy a tratar de usar esta paletita de abon este color este en el tono número 3 y vamos a ver si puedo marcar intentar marcar la cuenca a ver producto agarra vamos a ver qué tal sale no sé no sé a ver voy a probar con esta brochita de mi channel saben que no soy experta no sé si se puede apreciar algo ni idea a ver voy a es algo tranqui no es algo ni muy pro nada más quería voy a compartirles este videito vamos a usar la paletita esta de Tissou que con mi amiga de castellano hice un colaborativo que ella tiene que hacer su parte digamos y usé esta misma paletita yo recreé un make up de día y ella de noche así que muy pronto van a estar viendo ese video ese video en el canal espero que les guste vamos a usar este lila que es satinado ahí es satinadito ponemos en el párpado ponemos en el párpado y para iluminar voy a usar esta paletita de tejer que la tengo creo que el año pasado voy a usar voy a usar este blanquito de acá este de acá vamos a usar voy a hacer con este hisopo también es bien se nota creo sorry si no no me sé maquillar muy pro trato de aprender de a poco pero bueno es práctica 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 de máscaras pestañas voy a utilizar esta que de paso le voy a hacer una mini reseña esta la compré hace un mes creo si en diciembre la adquirí me salió 110 pesos es de la línea color tren de abón me encantó absurdado la verdad que me sorprendió no me di alergia el cepillo es así y siento que me la hace alarga así que si va a ser un este video una mini reseña porque al final ese video me quedo pendiente hacerles y bueno ya que estamos hacemos dos en uno miren ven que me la hace alarga yo sé lo que me la hace alarga yo sé lo que me la hace alarga yo sé lo que me la hace alarga a mi me encanta este blanco para iluminar conseguí un nuevo iluminador en sombra miren la diferencia y con una sola capa me encanta la verdad me encanta el resultado es económica la pueden conseguir a veces hacen las sacan en oferta o dos por uno me encanta aparte porque es toda rosa super cute me gusta más que la de Amodil porque hubo un tipo un file porque yo había pedido otra así que como que me dieron esa la reemplazo porque no había llegado supuestamente era mejor cita por suerte salía al mismo precio pero si no no sé si se la apagaba a la chica la verdad no sé vamos a aplicar el polvo compacto tengo este de Maybelline este de Maybelline esta brocha violeta que la mostré en un hall no sé si se acuerdan que me encantan aplicamos y si prontito se viene ese colaborativo con mi amiga Dai en realidad yo ya lo grabé pero ella falta que lo grabe y me va a ayudar mucho con la edición así que yo estoy re ansiosa ahí va me encanta ese rímel me encanta más que nada este vídeo era una excusa para charlar un ratito y bueno el labial se me manchó todo se me manchó todo con la base voy a usar este color tren es el guapación que les hice una reseña a estos labiales así que pasen a verla si todavía no vieron ese vídeo como ven mucho no me maquillo me maquillo lo poco innecesario por eso lo siento que no tengo eh tanto make up o sea de paletitas tengo esta de tisú esta tengo esta de tejer y esta de abón que siento que tiene los colores básicos para un maquillaje natural para usar todos los días más que nada ven el vainilla para marcar la cuenca y si bueno eso fue todo ah y siempre me pongo alguna colonia o o perfume en este caso uso uso esta de tisú que es recíntrica me encanta ah tiene un olor a limón ah es hermosa hermosa es y si espero que les haya gustado este mini video completo de make up de la reseña de este producto contame si lo probaste o pensás probarla a mí me funcionó a mí me gustó el resultado y cumple con su función es más me gusta más esta que la de Amodit que compre y bueno eso fue todo este video si te gustó regalame un me gusta no te olvides de comentar y si aún estás suscrita a este canal no sé qué estás esperando te invito a que lo hagas y que te sientas como en tu casa y si no te olvides de activar la campanita y nos estamos viendo en un próximo video bye bye